Nada de vos Y va dedicado A cada uno Que lo considere como quiera Claro, que lo interprete Cada uno como más le guste Claro Bueno, vamos a arrancar Desde chico siempre la pegué Nunca me enseñaron a rogar Siempre busco el paso del mejor Siempre busco una solución Soy un colgado, nada más No me hagas caso, por favor Quiero que me digas lo que pensás Lo más seguro que no escuchás Yo soy el pibe que no sé vos Y que no importa nada, mucho mejor No necesito nada de vos No quiero nada, nada de vos No necesito algo con vos No quiero nada, nada con vos No le debo a nadie lo que soy No le pido a nadie un favor Soy lo que soy, solo soy yo El pibe que siempre busca una solución Nosotros solos vamos a cegar No me ayuden, raja de acá No me quieras, que de comprar Yo no me vendo, nunca jamás No necesito nada, nada de vos No quiero nada, nada de vos No necesito algo con vos No quiero nada, nada con vos No necesito 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 nada, nada con vos